La Niña de Sol La Niña de Mis Ojos Tiene una colección De corazones rotos Ni pedazo de sol La Niña de Mis Ojos Que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que la nena lo quería Antes que ella no sabía Que alguien podía amarme así Desde que te conocí Lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme ¡Hey! Y esperaba enamorarme De ti y mi tú de mí pasó así Así empezó nuestra historia No falla mi memón Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La Niña de Mis Ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La Niña de Mis Ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que la nena lo quería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así La niña de Mis Ojos La Niña de Mis Ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La Niña de Mis Ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir La Niña de Mis Ojos Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así La 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 Gracias por ver el video.